Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a padre de familia Continuo con la aventura en la ciudad de Cuajo, con el evento Pilot Season Sigo intentando desbloquear a este personaje Toca picar hielo Recojo los recursos para ir avanzando en el juego Y desbloquear decoraciones, edificios y personajes Fantástico, aplastando a estos personajes, conseguiré recursos Sigo intentando desbloquear a este personaje Mandaré a los personajes a que busquen las cosas ni mensajes Sigo intentando desbloquear a este personaje Contanto C York, No, 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 no. Oh. Hi there. Wanna know? Hey. I'm just having to. Take it down. What? ¡No quiero tener que hacer eso! ¡Ok! ¡Es bueno estar ahí, Cap! ¡Oh! ¡Ok! ¡Está bien! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo va? ¡Mandaré a los personajes a que busquen las cosas medio seránidas! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué estás haciendo, hermano? ¡Bien! ¡Bien! ¡Estamos listos! 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 Y es que entro a jugar a la ciudad de Quahawk! Cada seis horas Recojo los recursos para ir avanzando en el juego y desbloquear decoraciones, edificios y personajes. ¡Este personaje sube de nivel! ¡Este personaje sube de nivel! ¡Toma, toma! ¡Objetivo cumplido! ¡Consigo un nuevo personaje! ¡Que haré trabajar en la ciudad de Quahawk! ¡Este personaje! ¡Este personaje viene con misiones, pero que realizaré en próximos capítulos! ¡Completo! ¡Completo esta misión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es una lástima que no hayan traducido al español estas misiones! ¡Porque la serie es graciosísima y seguramente que estos diálogos nos hubieran hecho rey! ¡Completo esta misión! ¡Suscríbete al canal! Quedan un montón de cosas por hacer para avanzar en la historia principal, pero eso lo iremos viendo más adelante en próximos capítulos. Y de momento lo dejo aquí Esperando que te haya gustado el vídeo Animándote a que no te pierdas la serie Porque ya lo sabes, sigo jugando e investigando Padre de familia en búsqueda de cosas ¡Hasta luego! ¡Gracias!